Bueno, mi nombre es Marcelo Tecio, le doy la bienvenida a la gente de Código Póker a un juego que pasó, una de las 7 madradoras del mundo, espero que la pasen muy bien. Estamos en el ISO, estamos en la 3ª edición 2012, craneando ya la 2013 y bueno, muy orgulloso de tener a todos los bounty players, a todos los jugadores que vinieron a visitarnos. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias.